Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La anunciada tregua entre el gobierno y los opositores en Ucrania quedó en un gesto nada más de buena voluntad. La Plaza de la Independencia en el centro de Kiev es una verdadera zona de guerra. El gobierno habla de 75 muertos. Los opositores calculan más de 100 víctimas mortales. Ucrania vivió este jueves el día más sangriento desde la época soviética hace 22 años. La tregua anunciada el miércoles no fue respetada. La Plaza de la Independencia se ha convertido en zona de guerra. Este jueves, tres horas de fuertes combates en la Plaza de Kiev dejó decenas de muertos y heridos. Los manifestantes de oposición avanzaron ante la policía arrojándoles bombas incendiarias. En respuesta, los francotiradores del gobierno respondieron a balazos. Así se observan los enfrentamientos callejeros. El Ministerio del Interior de Ucrania autorizó hoy el uso de armas de fuego para contener las violentas manifestaciones de las últimas horas. La Unión Europea decidió imponer sanciones a los responsables de la violencia en Ucrania, inclusive una prohibición de viajes y congelación de bienes de algunos funcionarios. No es cierto describir a los protestantes como terroristas. Creo que la Unión Europea hoy tiene que actuar en una manera que ayuda a evitar la violencia, porque sin un final de la violencia no habrá ningún progreso de cualquier tipo. Mientras tanto, el presidente Víctor Yanukovych acusa a sus opositores de intentar tomar el poder, informó Juliana Escobedo.